Ya dime, ¿en qué momento? Ya. Buenas noches. Hoy vamos a hacer el signo para mejorar cada signo del zodíaco, cada signo zodiacal para el 2012, para el mes de noviembre, que es lo que tenemos que hacer para mejorarlo. ¿Ya? Para mejorarlo en este mes de noviembre. Entonces, y ante todo, saludos a toda la gente del continente americano, del continente europeo, a las personas del Perú y del mundo, del mundo, porque este signo, todo esto es hecho para mejorar a nivel mundial. Y comenzaremos con el signo de Aries. Este va a ser una cosa un poquito diferente a lo que he hecho anteriormente y es parecido a lo que cuando yo empecé a colocar las predicciones del video. Este es para los casados, para el signo de Aries. Lo que están los esposos en relación al amor. Los esposos. Este es para el signo de Aries a la ley. Los esposos tienen que tener mucho cuidado porque es un momento de confusión. ¿Ya? Trata de enfocar también las cartas. Es un momento de confusión para Aries en el amor. Aunque hay mucha ilusión, pero tienen que aclarar muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas tienen que aclarar. Y tengan mucho cuidado porque veo como una mano, una tercera mano que está interviniendo entre la pareja, el matrimonio. ¿Ya? Porque como que las cosas no están muy claras. Sobre todo para los esposos del signo de Aries. Para el hombre en el amor del signo de Aries, se siente un poco cansado, como que la relación está un poco fría. Como que la relación está un poco fría, aunque prevalece el sentimiento para los hombres de Aries. Sentimientos, comunicaciones, conversaciones, tanto con la gente del extranjero. Pero su sentimiento está... Hay una... Como que se enfría un poco de descuido, de dejadez con el ser amado. Pero siempre hay una cierta comunicación. Para las mujeres a nivel de sentimientos de Aries, ellas están muy pensativas, como que las cosas no van muy bien, están tristes, un poco depresivas. Ellas están, mira, o sea, y calla. O sea, que se mantienen herméticas, porque quieren que vea que la relación no está yendo muy bien con su pareja. Y como que hay una cierta división. O sea, a nivel sentimental, para las mujeres de Aries, no está yendo muy bien. Están herméticas. Miran, o sea, viendo cómo van las cosas. En la economía, para Aries, este... Neveo, como que tiene... Como que está un poco ajustado, como que las cosas no están bien. Tiene que aclarar muchas cosas. Aclarar, hacer ajustes. Hacer ajustes. Aunque Aries es bien versátil, es muy creativo, sabe cómo sobrellevar la situación. ¿Ya? E innovar. Yo diría que en lo económico, buscar cosas nuevas que hacer, expandirse, ver novedades, hacer algún negocio, algún cambio, para que la situación económica mejore. En lo que es relacionado al trabajo, tiene que mejorar también la comunicación. Le veo triunfo en el trabajo, con éxitos para Aries. A lo que dedican de forma dependiente, trabajo con triunfos, con firmeza. Es una nueva etapa, de un nuevo inicio. Tiene que ponerle mucha vemeza y controlar su carácter. En lo que tiene que ver la salud para Aries, se sienten cansados. Veo la protección divina, la protección espiritual, pero están vigilantes y pendientes. Yo diría que tendría que cuidarse bastante, porque un poquito como que está cargado, pero visualizar, ver las cosas como están en sí, para poder aclarar la situación. ¿Ya? Más como que cansados, muy cansados, como que tienen muchas cosas que hacer y como que tienen que organizar su tiempo. El mensaje de los ángeles le dice que ponga de su parte, que renueve las cosas, que luche, que le ponga mucha pasión para que las cosas le den. que sean como Dios quiere, que confíe en su renovada pasión y que la siga en su vida para que las cosas, tanto a nivel económico como a nivel sentimental y la parte profesional mejore, que le ponga empeño en lo que hace. Si las cosas las hace con amor, obviamente todo lo va a hacer bien y que sienta en paz, en armonía, en tranquilidad, para que su relación y todo le salga bien. Y que tiene que aprender a comprender, hay que tener compasión para que las cosas salgan bien. Un poquito más de sentimiento, seguimos con Tauro. Los esposos para los esposos de Tauro. Uy, a Tauro no le va bien lo que es esposa porque como que están un poco alejados. Le veo alejados, aunque hay una protección de los ángeles para que las cosas vayan bien. Ay, Tauro, Tauro, ya no sabe qué hacer. Yo diría que ponga unas velas azules en unas velas azules para que haya una comunicación con amarillas o rojas para que puedan las cosas mejorar. Y podría ser, también diría que le pida a su ángel para que haya una buena comunicación, para que las cosas se den en relación a los esposos. Al hombre de Tauro le veo que tiene que moverse. Está esperando el apoyo, la ayuda. Está pasando por una faceta no muy buena. Eso tiene que ver mucho con los planetas, con los astros. Y como que no se mete en problemas. Para la mujer de Aries hay planes, hay proyectos que puede concretar en relación al amor. Pero tiene que manejar la situación y ver a cómo. Tiene que decidirse por cuál de las personas podría tomar partida. Porque la mujer de Tauro es bien celosa, pero tiene que ver también si va a explorar nuevos caminos con nuevas personas, nuevas oportunidades o nuevos amores. y Tauro lo que le atormenta es que las cosas no se dan como él que quiere y tiene una tendencia a renegar o a discutir. En lo económico, está bien que en lo económico, en vez de pensar en guardar dinero, en mejorar su situación económica, Tauro está gastando plata en su look. Está cuidándose su físico, su situación, verse mejor, o su apariencia personal. Eso es lo que yo le veo. Está pendiente, porque sabe que está ahí como que todos están pendientes de la expectativa de ellos, ¿no? Entonces, ese es el lado de, aunque pone mucho de su parte para mejorar. En el trabajo para Tauro, 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 no tienes ganas de nada. No quieres estar en casa. Tauro, no te gustan muchas las labores de la casa y no tienes que cumplir con ninguna obligación o ninguna responsabilidad, pues ya, no te pases, pues no seas flojado, ¿no? En lo que tiene que ver con la salud, Tauro, cuidando con la parte respiratoria, la garganta, ¿ya? Hay problemas como que inflamaciones en la garganta, en la parte respiratoria, este, problemas, este, con el corazón, problemas con, problemas en el color de la pintura, columna, inflamaciones, cuidado con las, y piensa mucho en lo que vas a decir, en lo que vas a hablar, algún documento legal que tienes que ver. Este, el consejo de los ángeles para Tauro, tú, tú eres como un bebé, hay que saberte cómo decir las cosas, ¿ya? Eres muy intuitivo, eres muy llave, tú lo que piensas y lo haces, entonces, tienes el don divino y que te puede proteger y te puede ayudar. Hay una sensibilidad que lo tienes ahí y que ni tú mismo sabes lo que tienes. Tauro, Géminis, las personas casadas de Géminis están pensando en qué tiene que ver con su destino. ¿Qué pasa? Últimamente, Ali y Tauro están separados, la relación no está muy yendo muy bien y Géminis le veo separación, pero por traición, por engaño, por una tercera persona, tienes que tener cuidado. Hombre de Géminis, cuidado, veo como que, uy, hay un corte, hay tendencia a un rechazo, a un corte, no quieres comunicar, no quieres decir las cosas como tiene que ser, cabemos a ver que la mujer de Géminis, ¿qué pasa? Tiene que aclarar, decir las cosas en casa y ver para que florezca, bueno, al menos en la mujer está mejor, está más positivo, la economía, uy, eso es bueno porque protege la parte sentimental, acá habla de tu desarrollo profesional, oye, tú estás para que estés mejor, pero tu problema es que tienes que controlar tu carácter, o sea, si no controlas tu carácter, tu economía se va en chero, se te cae en el truco,